...como de cívico, militar y eclesiástico. La carta abierta le dedica dos palabras al tema eclesiástico. Me parece que hay que incluirlo, porque la Iglesia fue cómplice del genocidio que ocurrió en esos ocho años. De manera que los invito a que cuando aporten elementos busquen algo para mencionar a la Iglesia como cómplice del genocidio que ocurrió en la Argentina. Y ellos tienen varios nombres, varios apellidos y varios cargos. No es bueno que carta abierta haya sobrallado su inclusión en la carta. La otra, lo de Irrevencible, espero que no termine como la película Irrevencible de Gaspar Noé que termina con una violación y muerte. Es una película que hizo hace unos años, el hijo de Luis Felipe Noé. Bueno, y la otra cosa que quería decirles es que sí, la carta es muy buena, muy amplia, muy profunda y poco contundente. Me parece que la última parte que leyó Guillermo era más dispositiva, más concreta. Me parece que habría que ponerle un poquito el acento en esa línea. Bueno, nada más.